Venga mi sexy, pasaba temprano, que medio que estabas... No, es que medio, medio, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo lo estaba hablando con la... ¿Sos sensible, no? Sí. ¿Moy? ¿Lo hablas? Sí, lo hablas. Ah, lo bueno es que lo hablas. Sí, lo hablo mucho. ¿Pero qué te pasa? Sí. Contalo, ¿qué pasa? Pero ¿qué te pasa? El corazón... ¿Querés contarlo? No estamos... Soy yo que soy... ¿Qué? Demasiado. A nosotros, acá, a los íntimos, contanos. A ver, claro, somos los íntimos. Claro, carmen. Claro, decís un poquitito. Mira, me está empezando a pasar de que hay cosas que no quiero comer porque tengo miedo de aumentar de peso. Entonces, me pongo mal. Y hoy, en la clínica, teníamos pastel de papa y no me quise comer la papa. Entonces, me está pasando eso. ¿Y esto es algo malo para el tratamiento? Contame, ¿qué pasa, doctora? En el caso en particular de Melina, no es algo necesariamente negativo. Puede ser algo habitual, como parte del tratamiento que está haciendo ella para bajar de peso. Y del cambio de hábitos alimenticios. Y un poco lo que estamos trabajando es ver cuánto... Hoy nos reunimos con la nutricionista y vimos cuánto es que ella había dejado de su pastel de papa, de la parte de la papa. Y en realidad, la porción que comió fue correcta, estaba bien para lo que ella necesita ingerir. ¿Comió? Comió. Eso es importante. Entonces, un poco lo que yo le transmití a ella es que se quede tranquila, que no se preocupe por eso. Por supuesto, tiene una tarea para hacer para el martes, para que podamos profundizar sobre el tema y que ella pueda tener más herramientas para manejarlo. Hoy estuvimos con Abril y estuvimos examinando el pastel de papa. Algunos se imaginan en casa el pastel de papa que hacía la nona. Claro, era un pastel de este tamaño. Tenía dos dedos de ancho de pollo y un poquito de papa arriba. Y bueno, con Melina lo que tenemos que trabajar es a no demonizar los carbohidratos como la papa cuando están bien acompañadas y en su cantidad justa. Y a tener cuidado a que el juego no se meta en el tratamiento, porque obviamente la presión y la angustia da por el tema de si llego o no llego a cierto peso, que muchas veces es muy importante, como a mi padre es parte de todo esto. Bueno, se está sacando el viernes, ¿qué va a pasar? Es muy bueno que se angustie, por eso hay que trabajarlo especialmente y particularmente. Y que hay veces que poniéndonos tan rígidos, después podemos rebotar como para el otro lado. Si uno se va dejando esas cosas de lado, después vienen todas juntas. Y yo le voy a decir algo particular a Melina, que no hace falta ser siempre la mejor. Ah, bueno. Y yo le voy a decir algo... Estaba viendo recién como entró, ¿vos viste la diferencia? Vos te viste, podés mirarte, porque el gaucho no quiere saber nada. Pero estamos viendo. Y para mí, estoy siendo sexy así gordito. Pero mirá como estás hoy. Cambió, ¿eh? Como digo siempre yo, aparece el cuello. Aparece el cuello. Aparece la cara bella, sigue siendo... Antes eras bella, mirá lo que eras. Ahí lo quiero ver. Qué bárbaro, ¿no? Qué cambio. Recién con mi productor nos mirábamos y decíamos... Lleva bajado más de 30 kilos, 31 kilos. Sí, también, más de 30. Mucho. Bueno, ahora vamos a tener que probarlo. Claro, pero y ahora, digo, a mí todavía estamos trabajando mucho también, y hoy lo hablábamos con Abril, que no deberían preocuparse por la comida de la clínica. Claro. Es como que te preocupes de la consulta del médico. Te está diciendo, te está ayudando, te está cuidando. Yo lo dije recién, una comida riquísima y saludable. En muchas cosas te está curando. Lo sé, en realidad no arrancó con la comida de la clínica, arrancó antes en casa. Ay, no estoy comiendo cosas porque quiero comernas, no quiero comer una media luna y no lo hago porque tengo miedo. Está bien, viene a eso. Está bien, entonces. Viene, está relacionado con lo que comen afuera de la clínica. Está bien, perfecto. Que también es cuestión de trabajarlo, Meli. Está, tal vez, la nutricionista habilita que comas esa media luna. Es que sí, de hecho, me dejan, hay muchas cosas que me dejan, pero soy yo la que no lo hace. La culpa la mata. Lo que aparece es el temor a tal vez comer una media luna y que no pueda parar de comer. En realidad no es por la media luna en sí misma o lo que le va a generar una media luna. Pero si el ejercicio es, por ejemplo, digo, estoy dando una alternativa, salir hoy de acá, ¿no? Y ponerle que hoy podría ser el momento media luna. Ir al café de la esquina, pedirse un café y pedirse una media luna, o sea, no te estás pidiendo una docena como yendo a la panadería. Depende de peso ahora, ¿no, Sergio? Bueno, pero ponele, pero ponele, digo, ese sería un buen recurso, ir y comprar una, la que vos querés comer. Por supuesto, y eso también... No es el día de hoy, dejámela, porque mañana es eliminación. Pero es algo que planifica con la nutri. Le viene preocupando... Ya sé que es una forma de decir... Yo digo, porque esto yo ya lo había escuchado de ella, no me acuerdo si en la clínica o acá. Le viene preocupando hace varios días. Entonces, evidentemente es un problema porque aparece nuevamente. Y bueno, y lo podemos... Hay que trabajar mucho, ¿no es cierto? Este tema de tenerle miedo a la comida. Porque uno llega a tenerle miedo a la comida. Pasa por una vivienda, a ver dos, tres tortas, un poco de media luna, y le tenés miedo a la comida. Es el todo o nada, ¿no, Carmen? Muchas veces el todo o nada sirve para poder pegar el impulso de arrancar, pero muchas veces el todo o nada es lo que genera, ¿qué es? Si me mando una pequeña bacana, después lo puedo parar. Claro. Bueno, vamos a la balanza. Vamos, chiquita. Ah, con eso...